De este departamento nos vamos a ir ahora al departamento de las Heras para visitar la firma Cuyo Embragues. Aquí puedes encontrar todo en venta y reparación de todo tipo de embragues. Yo soy Federico Benedetti de la firma Cuyo Embragues. Estamos ubicados en la calle Pascual Segura, 8-11 de las Heras, casi esquina de Lisandro Moyano. Y como venimos presentando nuestros productos hace un tiempo ya, queríamos hablar de un tema muy controversial que es el tema de los volantes bimasa. No somos del tema de que te dure 6 meses y ya cumplió la función. Nosotros somos más de otra política, de hacer durar el embrague mucho tiempo. Entonces nos focalizamos en el precio del embrague, en bajar el precio del nuevo, ya que hay tanto problema con los reparados. Con los reparados, por ejemplo, los cortan por acá, ya se le baja la altura y por más que no haga más ruido, ya al bajar la altura una crapodina tiene muy poquito recorrido, ya empiezan a no romper más el bimasa y empiezan a tener problemas con las crapodinas, problemas que no entran los cambios. Hoy no vale la pena reparar un bimasa porque la diferencia entre el embrague nuevo y el y la reparación que realmente muy pocas quedan bien, el promedio es muy bajo todavía al no existir el repuesto, digamos, son toda cosa adaptada. Estamos focalizados en buscar un buen precio para que el cliente pueda mantener la originalidad de sus vehículos, que siempre son alta gama los vehículos que tienen bimasa. Así que bueno, en este momento les voy a presentar, estamos trayendo de la línea Look, línea Look originales, por ejemplo, de Amarok, ¿sí? Un muy, muy, muy buen precio. Placa, disco, volante de motor, todo original, legítimo, porque hay varias opciones, hay varias cosas que por ahí lo quieren meter como original, no son originales, incluyen la crapodina en un precio de locos, precio muy barato. Original, muy buen precio, con garantía oficial, así que, y bueno, y tenemos algunas opciones más, aparte de poner lo original, por ahí muchos ponen chip y esto dura muy poco porque esto está calculado para una potencia determinada. Generalmente rompen centradores en los bimasa de Amarok, particularmente, que es lo que estamos ofreciendo hoy, y tenemos un embrague reforzado de Amarok, marca MWM, con un rodamiento mucho más grande de lo normal, para que tenga más resistencia de trabajo. Esta opción también la tenemos, que es para las camionetas que la usan más que nada para trabajar, esto es bastante más resistente. ¿Se pueden reparar los embragues? Sí, se puede reparar el embrague, puedes poner volante nuevo, placa disco reparado, queda perfecto, anda muy bien, pero es tan barato el kit este, que por ahí ni eso vale la pena. Vamos a hacer una oferta hasta gotar stock de la semana a esta siguiente a que está saliendo el programa, el kit completo, completo, volante de motor, placa disco y crapodina original, solo por esta semana un millón trescientos cincuenta mil pesos, solo por esta semana y hasta gotar stock. Otra cosa que también quiero comentarles es que al ser solo vendedores embrague, por supuesto tenemos precios especiales por la cantidad de compra, así que mejoramos cualquier precio en la misma marca, por supuesto, siempre trabajamos marcas originales, Look, Valeo, Original, Renault, Mopar, mejoramos cualquier precio y además incluimos la rectificación con el balanceo digital, eso también para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias.